con una muy muy fresquita Hoy es la noche ideal para animarnos y dejar de ser amigas Podemos empezar por dibujar con acuárenas Un camino que nos lleve a las estrellas Iluminarnos y transformarnos Hoy, 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 hoy Dejar de imaginarlo Dejar de postergarlo Si tus ojos me miran así ya sé lo que me quieren decir Si mis ojos te miran así ya sabes lo que quieren decirte Sonríen los siete colores del arco iris Sonríen los siete colores del arco iris Hoy, 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 hoy 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 Sonríe los siete colores del arco iris